el objetivo de esta práctica es realizar una grabación de audio específicamente de una locución para ello vamos a utilizar el programa de audio REAPER tenemos en pantalla la interfaz gráfica del programa lo primero que tenemos que verificar es que la configuración de audio sea la correcta qué significa esto primero como tenemos en pantalla el motor de audio sea el indicado y reconozca nuestra interfaz de audio si eso va a depender de qué marca modelo de interfaz estemos utilizando en este caso estoy utilizando una interfaz de audio de cuatro canales por ello por eso es que acá vemos las entradas si del 1 al 4 entonces está todo correcto y le doy ok luego lo que tenemos que hacer es insertar una pista nosotros trabajamos a través de pistas vamos a ver que los programas de audio la mayoría se pueden trabajar con varias pistas de audio a esto le denominamos multipistas si entonces podemos tener cada fuente de audio distinta en cada canal de audio si entonces puedo ir a desde insertar pero desde track insertar nuevo track o clic derecho en esta región insertar nuevo track o control t entonces insertar nuevo track en este caso inserte un track mono eso va a depender de el tipo de fuente con la que vamos a trabajar si en este caso la locución entonces un micrófono fuente mono si y canal de audio mono en este caso puedo nombrar acá haciendo doble clic en esa región puedo nombrar el canal locuciones ok que más tenemos que verificar que esté llegando señal a la al canal si entonces lo que hacemos es armar nuestra pista como hacemos eso le damos clic aquí en el botoncito de rec allí vemos que tenemos un medidor de niveles aquí y nos está mostrando el monitoreo en tiempo real o sea esta locución si vemos que cuando me callo hay solo el ruido ambiente y a medida que voy hablando entonces va fluctuando la señal de acuerdo a la fuente si que en este caso es mi voz vemos también aquí los canales que habíamos canales 1 al 4 como les había dicho es una interfaz de 4 canales entonces están allí si en este caso estoy utilizando el canal 1 muy bien que más para grabar hay que tener en cuenta evitar ruidos estar en un lugar silencioso bueno hay ciertos ruidos de fondo aquí tratar de no generar movimientos bruscos o sea no generar movimientos en golpes mientras se graba si porque todo esto se va a ver reflejado después en el sonido o sea se va a transformar en sonido y va a ser un ruido al fin y al cabo verificar que el nivel sea el adecuado por ejemplo eso si nosotros estamos trabajando con una consola podemos tener la ganancia del canal o el fader del canal entonces ir dándole los valores adecuados para tener una buena señal un buen nivel de señal si fíjense como acá por ejemplo voy a variar la ganancia voy a bajar y baja bastante el nivel voy a subir voy subiendo hola hola y ahí de vuelta está fluctuando ahí hasta menos 12 verdad inclusive después se tiene también la ganancia del software que se puede aumentar verdad pero en este caso yo dejo nomás desde la ganancia de la interfaz y después si hay necesidad voy a hacerle otros procesos ya desde el software si en que más cuando grabemos dejar un tiempo por ejemplo antes de empezar la locución al menos unos 3 segundos como mínimo y al finalizar la locución también dejar unos 3 segundos antes de detener si voy a ubicarme al inicio mismo de la pista para empezar la grabación le doy clic aquí en este otro botón para que empiece la grabación y vamos a ver cómo se va dibujando la forma de onda entonces vamos a empezar con la grabación prueba prueba de grabación de audio locución 1 muy bien ahí tengo vemos que dejé un tiempito antes de que empiece la locución terminó la locución y dejé también un tiempito antes de detener a ver y vamos a escuchar si realmente o sea qué tal se grabó entonces si hay algún ruido indeseado se pronuncia algo mal hay que volver a grabar ¿sí? entonces desarmamos para evitar que siga entrando señal desde el micrófono y solo escuchar la grabación como tal entonces le damos play prueba de grabación de audio locución 1 muy bien ahí está nuestra grabación entonces como habíamos dicho si es el caso si entró un ruido si se pronunció algo mal u otro problema se vuelve a grabar en ese caso podemos nosotros eliminar esto o continuar la grabación al lado y si va a ser una locución distinta de otra persona u otra fuente podemos generar una nueva pista ¿sí? ¿qué más aquí? ah y después ya se le realizarán los procesos pertinentes si uno quiere normalizar amplificar la señal ecualizar etcétera comprimir lo que sea por el momento lo que yo voy a hacer es exportar para ello yo estoy trabajando en esta pista selecciono esa pista ¿sí? entonces me voy a archivo renderizar y aquí dice la fuente que yo quiero renderizar en este caso voy a seleccionar un track específico el 1 que ya seleccioné entonces estoy trabajando con los stems ¿sí? entonces solo ese track quiero renderizar le doy aquí voy a ponerle el nombre que quiero a mi archivo el directorio en el cual quiero que se genere el archivo la frecuencia de muestreo el valor ¿sí? si es mono estéreo en este caso mono la resolución 24 bits y bueno y allí están los las configuraciones más importantes digamos entonces allí le doy renderizar y me va a generar el archivo de audio exportado ¿sí? ¿sí?